Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y nuevamente te traigo un capítulo interesante a World Media Podcast. En esta ocasión te voy a hablar de internacionalización de empresas extranjeras, empresas peninsulares, de cómo se puede aprovechar esa internacionalización de empresas españolas y promoción de inversión extranjera, en concreto en Canarias. Y todo esto lo vas a conocer gracias al podcast oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, Conversaciones Francas, que nos ha permitido mantener una conversación con Loreto Taborga. Ella es directora territorial de comercio y delegada del ISEX en Las Palmas. Y ella nos va a explicar precisamente cuál es su tarea y también cómo las empresas canarias, por ejemplo, tienen un gran conocimiento del continente africano. O cómo también esas empresas canarias tienen un elemento o muchos elementos de atracción para empresas de fuera. Todo ello, como siempre, aquí en World Media Podcast. Saludamos ya a Loreto Taborga. Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado de poder hablar del área de comercio en Las Palmas, a través de la dirección territorial de la que Loreto Taborga es encargada y además es delegada del ISEX también en Las Palmas. Pero, para comenzar, ¿quién es Loreto Taborga? Bueno, pues yo soy la directora de la delegación territorial de comercio en Las Palmas, que es para que nos entendamos la delegación que tiene la Secretaría de Estado de Comercio en la provincia de Las Palmas. Más igual que hay una delegación de Hacienda, pues hay una delegación de la Secretaría de Estado de Comercio, donde nos dedicamos fundamentalmente a apoyar la internacionalización de las empresas que están aquí en Las Palmas, así como a promover la atracción de inversiones hacia la provincia de Las Palmas. Y, por otro lado, como has mencionado, soy la delegada del ISEX, porque ISEX es una empresa pública que depende de la Secretaría de Estado de Comercio. Entonces, ¿de qué manera se podría definir la labor que desempeñan, en este caso, en el ISEX? Pues, fundamentalmente, nuestra labor realmente es muy parecida, tanto para el ISEX como para la Secretaría de Estado. Nuestra labor consiste en conocer a las empresas canarias. Recibimos a todas aquellas que quieren acercarse por nuestra oficina, que está en la zona del puerto, en la ciudad de Las Palmas, y asesorarles en su negocio internacional. Tanto si son empresas grandes, que ya llevan tiempo constituidas y ya han trabajado en el exterior, como si son empresas que todavía no han empezado a exportar y quieren iniciarse en esas tareas en el exterior. No sé si ha tenido alguna vez, Loreto Zaborga, algún problema cuando un canario decimos ISEX, porque, claro, lo pronunciamos con S, casi la X ni suena, y desde la península, pues, a lo mejor esa herramienta le suena diferente, ¿no?, cuando un canario lo nombra. Pues, la verdad que no, no hemos tenido así ese tipo de confusión. A mí, personalmente, me parece muy simpático, me gusta el acento canario, y no, no tal, más hemos tenido un poco que modularnos viviendo aquí, los que venimos del norte de la península, para no sonar demasiado vementes en nuestras opiniones. Bueno, ¿considera que, por ejemplo, lo que hacen en el ISEX o en la Dirección Territorial de Comercio son herramientas conocidas? Sí, a ver, son herramientas conocidas, porque ISEX yo creo que sí que es bastante conocido entre las empresas que ya están trabajando fuera, pero quizás no tan conocido entre empresas que tienen ese potencial, pero todavía no han empezado a trabajar fuera. Pero sí, yo creo que sí que se nos conoce, hombre, quizás no tanto como a Proesca, que es el órgano autonómico, digamos que nosotros seríamos a nivel estatal lo que es Proesca a nivel autonómico, que para algunas empresas pues quizás sea más conocido. ¿Y cuándo se considera o cuándo consideran que una empresa puede dar el salto a esa internacionalización? ¿De dónde está el punto? ¿Existe algún límite para decir de aquí en adelante hay que expandirse, hay que crecer? De todos modos, sí que me gustaría aclarar, sí que nos conocen el nombre como ISEX o como Secretaría de Estado de Comercio, pero lo que sí que es muy difícil es conocer todos los instrumentos que manejamos. Entonces, por eso es importante ese asesoramiento personalizado, que nosotros conozcamos la empresa para poderle decir, oye, pues mira, con tu perfil el instrumento que te puede ayudar es este, porque verdaderamente hay muchísimos instrumentos de ayuda, tanto de la Secretaría de Estado de Comercio, ISEX, como de Proesca, Cabildos, y sí que es verdad que las empresas se pierden mucho, porque ven como muchas ayudas, luego se ponen a mirar, ay no, pero esto no me sirve, esto tampoco, y pierden un montón de tiempo explorando ayudas, ¿no? Lo que hay que hacer es ir a ver a los que nos dedicamos a eso para que te digamos, oye, pues mira, en tu caso lo que puedes solicitar es esto, para no perder tiempo de navegación, por así decirlo, ¿no? Y dado que ese asesoramiento personalizado, pues es gratuito, porque nosotros estamos para atender a las empresas, pues sí que les animo a que nos cuenten sus proyectos. Entonces, es un poco difícil, la segunda pregunta que me hacías, de saber cuándo una empresa está preparada, no se puede establecer como un criterio, porque depende, hay empresas que ya, sobre todo, por ejemplo, startups del mundo digital, esas empresas nacen ya internacionalizadas, ya desde el minuto uno que ponen la primera piedra y hacen la primera venta, igual ni siquiera es en España, igual es en el exterior. Y luego hay otras, pues que siguen más el proceso tradicional, de primero el mercado local, y luego pues ir abordando cada vez mercados más lejanos. Pero bueno, básicamente lo que sí que está claro que uno necesita es conocimiento, por ejemplo, en idiomas y pues cierto músculo financiero para muchas actividades que sí que requieren esa como inversión para salir fuera, que no es tampoco en todos los sectores, porque como decíamos, por ejemplo, una empresa digital, pues igual los costes le da igual operar aquí que operar fuera. Y en el tiempo que lleva al frente de la dirección territorial, de las empresas que quieren emprender en otros países, ¿cuáles son los que más les resultan atractivos? Seguridad jurídica, evolución económica... ¿Te refieres a empresas canarias o a empresas extranjeras? A empresas canarias que den el salto. A empresas canarias que den el salto. Bueno, a ver, tanto, o sea, los principales mercados de exportación canarios son los principales mercados de exportación del resto de empresas de la península. O sea, básicamente España, incluido Canarias, exporta sobre todo a países de la Unión Europea. Pero sí que es verdad que dentro de que siguen las tendencias generales, sí que hay un rasgo característico específico de Canarias, que es la mayor cercanía con la región de África Occidental. Esto no quiere decir ni mucho menos que la mayor parte de las exportaciones canarias vayan a esa región. Pero sí que es verdad que hay un número proporcionalmente de empresas mayor en Canarias que en la península que exporta a África. Pero vamos, del total de las exportaciones canarias, África va, África, el conjunto del continente africano, se dirige el 9% de las exportaciones. O sea, que no es el principal destino. Pero sí que digamos que es una característica diferencial respecto a la península. Y en el caso de Reino Unido, con el Brexit, ¿qué pasó en su momento? ¿Cómo está la situación ahora? Y sobre todo también, no sé si sigue en marcha el cheque Brexit que llegaron a articular ustedes como herramienta. Sí. No, el cheque Brexit yo creo que ahora mismo no está funcionando. Pero si no me equivoco, con cargo al plan de transformación y a los planes de la Unión Europea, transformación y resiliencia, se van a publicar yo creo que en este mes o próximamente un paquete de ayudas para empresas con operaciones en Reino Unido que se hayan visto afectadas por el Brexit. Pero no te puedo concretar ahora mismo nada más al respecto. De todos modos, respecto al Brexit, una de las inquietudes principales que había era que hay empresas PyME cuyo cliente principal se planteaba a nivel, digamos, operativo. La principal inquietud que se planteaba era que empresas que operaban con Reino Unido y que a lo mejor el 90% de su facturación estaba a Reino Unido, que era un país comunitario, al pasar a ser país tercero, toda la complejidad documental, aduanera, se complicaba mucho porque empezaban a requerir una serie de trámites que no se requerían estando dentro de la Unión Europea. Pero digamos que las empresas canarias ese hándicap lo tenían en menor medida que las peninsulares porque al no ser canarias parte del territorio fiscal europeo, aunque sí del territorio aduanero, ya hay muchas cosas que había que hacer con Reino Unido como, en cierto modo, como si fuera un tercer país, que es lo que es en la actualidad. Con lo cual, bueno, pues digamos que ahí tenían un know-how superior las empresas canarias respecto a las peninsulares. Claro. Antes también nombraba por encima a Loreto Taborga los programas de apoyo que ponen en marcha. ¿En qué consisten? ¿Cómo son? ¿Y de qué manera los puede definir? De manera resumida también. Bueno, nosotros apoyamos en el ámbito de la internacionalización de muchas formas, ¿no? Podríamos resumirlos en programas de formación, programas de información, programas de ayudas para la promoción exterior, programas de financiación, programas relacionados con el e-commerce y la digitalización y luego todo lo que responde a lo que es la atracción de inmersiones. Bastantes programas. Sí, aunque tenemos algunos estrella que digamos, pues, que ahora mismo estamos iniciando. ¿Y cuáles son los programas de estrella? Pues ahora mismo quizás el programa más novedoso que acabamos de poner en marcha y que, bueno, espero poder organizar pronto una jornada para darlo a conocer en detalle, es el programa ICEX Vives, que es un programa de formación que estamos financiando también con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, que tiene una dotación de 60 millones de euros y que lo que planea es poner a 2.000 jóvenes en prácticas en el exterior en el plazo de dos años. Nosotros tenemos tradicionalmente un programa de becarios internacional que es bastante conocido por el cual mandamos unos 200 becarios al exterior al año, pero es que ahora estamos hablando de 2.000. Y además, a diferencia con nuestro programa de becarios tradicional, para la empresa es coste cero porque el ICEX cubre al 100% los gastos de estos estudiantes en prácticas en el exterior. Además, mientras que los becarios de internacionalización son siempre universitarios, este programa está abierto también a, por ejemplo, estudiantes de formación profesional. Y el requisito básico es que tengan entre 18 y 30 años para poderlo solicitar y para las empresas que tengan un proyecto en el exterior y que también tengan en el exterior una sede que pueda acoger a ese estudiante durante un plazo que es entre seis meses y un año el programa. O también lo pueden mandar a varias sedes. Decir, pues mira, tres meses aquí, tres meses aquí y tres meses allí. La sede no tiene por qué ser tampoco ni siquiera una sede propia de la empresa, pero sí que tiene que ser, por ejemplo, un emplazamiento físico que pueda, por ejemplo, ofrecer un distribuidor de los productos de esa empresa en el exterior. Yo tengo un distribuidor en Marruecos y un producto mío y me permite alojar a una persona, pues yo puedo enviar a una persona allí. Y como digo, es a coste cero. Porque el ICEX se hace cargo de todos los costes del estudiante. De que se entienda que es el programa estrella, ¿no? Uno de ellos. Sí, es un programa estrella porque además es que puedes mandar a... Claro, mandar a alguien a países, manda a alguien a... Iba a decir Moscú, pero no es el momento. Nueva York. Sí. Pues te puedes salir por un ojo de la cara, digamos. No es lo mismo que mandar a alguien a Casa Blanca, ¿no? Entonces, el ICEX paga a esos estudiantes en práctica según el coste de vida del sitio a donde van. Entonces, bueno, puede ser un lujo tanto para el estudiante como para la propia empresa poder tener a alguien allí. Ahora, hablemos también de esa atracción de inversiones, ¿no? Que ustedes también se encargan. ¿Cuáles son las que más podrían ser interesantes para Canarias o cuáles son las que más suelen trabajar? Sí. Bueno, nosotros en este ámbito trabajamos muy en estrecha colaboración con el gobierno canario, sobre todo a través de Proesca y también a través de los órganos de atracción de inversiones de los cabildos, en el caso de Gran Canarias, a través de la SPEC, ¿no? La colaboración, como digo, es estrecha y los sectores estratégicos que tenemos identificados son comunes, ¿no? Entonces, bueno, aunque está claro que digamos que el motor de la economía canaria es el turismo, pues es cierto que hay una serie de sectores que son estratégicos, son sectores de futuro, son sectores de alto valor añadido y de generación de empleo y yo creo, pues, que es muy importante esta labor que estamos realizando para consolidar la inversión extranjera en Canarias en esos sectores, ¿no? Y, como digo, además, estos sectores coinciden con sectores que a nivel nacional también se identifican como estratégicos y entre ellos para el caso canario, ¿no? Pues a mí me gustaría destacar todo lo que está relacionado con la parte de audiovisual, tanto animación como producción audiovisual como videojuegos, luego toda la parte de servicios portuarios, sector marino-marítimo y ahí, pues, destacar el tema de las energías renovables offshore, también toda la parte de biotecnología marina, es un sector muy interesante y que, bueno, Canarias tiene unas capacidades especiales por su posición geográfica, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, aquí la labor de tener un sitio como Plocan, la plataforma oceánica de Canarias, yo creo que es un lujo y muy, vamos, que con una gran proyección internacional, ¿no? Y luego, bueno, aparte de eso, pues, por supuesto, trabajamos sectores más tradicionales como es toda la parte de agroalimentario, también productos de consumo como cosmética, yo creo que hay muchos sectores de interés y luego, pues, el contar con la zona especial canaria o con zona franca, pues, yo creo que aquí hay muchos elementos de atracción para empresas extranjeras y no solo extranjeras, sino también peninsulares, ¿no? Porque, en cierto modo, yo creo que gran parte de la promoción de Canarias tendría que reforzarse en lo que es en la propia península. Sí, fundamental, ¿no? No solo darnos a conocer más allá de las fronteras conocidas, sino lo más cercano que tenemos, ¿no? Que también, pues, hay veces que hay mucho negocio ahí y podemos apoyarnos en ello. Antes hablaba, Loreto, de esa labor de asesoramiento que realizan, pero, ¿cómo es el procedimiento desde que una empresa se interesa por ustedes llega a ustedes y, digamos, ya termina pues sabiendo cómo salir al exterior y de qué manera puede mejorar su entorno económico? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos direcciones territoriales y o provinciales 31 en total, ¿no? Y todos los datos de contacto están en la web. Tú metes icex.es o icex las palmas y salen nuestros datos de contacto, teléfono, mail y demás. Entonces, una puerta para tocar es la dirección territorial o provincial de donde la empresa está domiciliada, ¿no? Pero luego contamos con la red exterior tenemos 100 oficinas en el exterior, o sea, que prácticamente en todos los países donde operan las empresas canarias hay una oficina económica y comercial y, como digo yo, hay que acercarse desde el principio para que nos conozcan, para que nos ayuden en lo que puedan de modo totalmente gratuito, pero además porque está bien que nos conozcan para que si luego nos surja algún problema también nos puedan ayudar. Además, con esas oficinas ofrecemos un servicio que se puede uno dar de alta en la web de licex, en licex.es, que se llama Conectados y tú puedes pedir una videoconferencia con cualquier oficina económica y comercial de las que tenemos en el exterior. También puedes contactar por mail o por teléfono, pero bueno, lo bueno de este servicio es que ya la oficina sabe quién le va a contar, es como agendar ya una reunión de media hora donde ya la oficina sabe qué temas le vas a plantear y puede incluso preparar algo de documentación o de información previa. Nosotros somos, yo creo que en términos de comercio exterior y de internacionalización de las empresas también en el ámbito de las inversiones, el principal servicio de información que hay en España porque publicamos y gracias a esas oficinas que tenemos publicamos estudios de mercado de todos los principales sectores, publicamos informes de ferias, verdaderamente las oficinas tienen, es que es su trabajo, son parte de la embajada, pero están especializadas en la parte empresarial comercial, entonces tienen muchísima información y cuando tú quieres abordar un mercado por primera vez es muy útil saber pues cuáles son las principales ferias de tu sector, si quieres entrar en ese mercado en concreto legalmente qué requisitos hay, luego por otro lado saber si es mejor entrar, por qué canal de entrada es mejor para cada mercado, incluso ofrecemos servicios de asesoramiento incluso para la página web porque si tú quieres hacer una página web para un país extranjero probablemente habrá una serie de factores aparte del idioma que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar esa web, entonces la verdad es que los servicios de información que tenemos son muy, 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 muy amplio. Lo tiene casi todo contemplado, ¿no? Sí, tenemos casi todo contemplado, tenemos desde ayudas para empresas que no han exportado nunca o están empezando a exportar que tenemos un programa de ayuda que hacemos un asesoramiento a través de un consultor externo que les ayuda a diseñar el plan internacional y además aportamos una ayuda económica de 24.000 euros hasta nuestro fondo de financiación exterior que es el fondo de internacionalización de la empresa española que puede financiar proyectos desde bueno, menos de 50.000 no he visto yo creo que casi nunca hasta por ejemplo una planta que hicimos de técnicas reunidas en Arabia Saudí que fueron 250 millones de euros en financiación no en subvención en créditos entonces quiero decir por eso es importante ese asesoramiento por eso es importante acercarse por la dirección territorial para que veamos qué es lo que necesitas porque también tenemos fondos de capital riesgo también tenemos un programa por ejemplo ahora también interesante que hemos sacado de eMarket Services es un programa para empresas que quieran empezar a trabajar en Alibaba y entonces bueno pues les damos un bono de publicidad les asesoramos en todo el proceso de inscripción en la plataforma les invitamos a promocionarse gratuitamente a los que tienen el Gold Membership en el pabellón de España que tenemos ahí en el en el portal tocamos muchos tocamos muchos ámbitos diferenciados y no todos son indicados para para las mismas empresas pues como decían la verdad casi de todo por no decir de todo en internacionalización la verdad es que casi de todo sí bueno estamos en la zona franca que también es una herramienta bastante importante para muchas empresas pero ¿qué diferencia hay entre ISEC entre la gestión que realizan en la Dirección Territorial de Comercio en la zona franca de qué manera se puede diferenciar una de otra? bueno la zona franca digamos que estaría más dirigida quizás a lo que es la parte o sea el vínculo de conexión que podría haber sería quizás a través de la parte de atracción de inversiones de buscar ahí algún tipo de sinergia de que tanto a zona franca como a la Secretaría de Estado de Comercio pues nos interesa que haya un aumento de la actividad económica de empresas en Canarias bien instaladas en zona franca o bien en otros en otros ámbitos pero digamos que zona franca es un instrumento fiscal arancelario y nosotros pues somos un organismo dedicado a la promoción exterior de las de las empresas ¿no? yo creo que tenemos ámbitos de trabajo colindantes pero no exactamente iguales ¿y podrían trabajar juntos en algún proyecto de cara al futuro quizás? pues sí sí yo la verdad que encantada de al igual que he participado en esta entrevista encantada de quizás se me ocurre hacer algún tipo de jornada informativa para dar a conocer a las empresas los beneficios de la zona franca y a su vez los apoyos que empresas exportadoras desde zona franca puedan tener por parte del ICEX se me ocurre por ejemplo pues sí es una buena fórmula también para fusionar un poco lo que hace cada uno y que ambas herramientas se puedan sumar desde el punto de vista más personal ¿qué proyecto o ayuda a una empresa le ha resultado a Loreto Taborga más ilusionante? que recuerde de hoy qué bonito este proyecto y qué alegría madre mía a ver yo es que justo el otro día lo estaba comentando con una empresa que está participando ahora estamos haciendo un programa de inversión digital para CEOs de empresas canarias ya bueno empresas que tengan una facturación pues superior a tres millones de euros o sea que hay algunas de ellas con bastante asentadas en el exterior pero les estamos